Me han enviado a este páramo helado para catalogar y estudiar sus felinos indígenas, lo que hasta ahora ha resultado bastante intrascendente. Tras meses vagando, apenas he encontrado poco más que algunas variantes de las especies básicas que ya conocemos. Durante mis viajes, me he encontrado a varios kajitas que han sido exiliados de sus clanes y que ahora habitan en Skyrim. Han resultado bastante reacios a colaborar, probablemente por miedo a descubrir sus ubicaciones. No puedo decir que me sorprenda encontrarme pocos kajitas por aquí, en estas tierras frías e inhóspitas. Los gatos sable son básicamente grandes felinos que han desarrollado dos colmillos sumamente afilados. El gato sable en medio luce un pelaje pardo rojizo que aprovecha para ocultarse en las zonas de hierba alta, aunque también les he observado al acecho y durmiendo sobre rocas, por lo que no creo que su pelaje sea para camuflarse. El ataque principal de los gatos sable es su mordisco, pero también puede alzarse sobre sus patas traseras durante breves momentos para atacar con sus garras anteriores. También les he visto saltar sobre sus presas en ataques especialmente poderosos. Los gatos sables de las nieves lucen un pelaje blanco con manchas, que sospecho que usan para camuflarse y así acechar a su presa con más frecuencia que sus parientes de las llanuras. Se rumorea que los colmillos de estos gatos son útiles para elaborar pociones que devuelven el aguante a quienes las beben, así como pociones que dan una mayor pericia en la herrería, de forma temporal. Un cazador hábil puede deshollarlos y quedarse sus pieles y colmillos, pero al parecer su carne es insípida e incomestible.